Hola niños, les quiero enviar un saludo a todos los niños y niñas de cuarto básico. Espero que estén muy bien en sus casas y el día de hoy vamos a hacer una clase diferente. Es por eso que quiero invitar a todos los apoderados y aquellas personas que los ayudan en sus actividades a que puedan ver este vídeo para que una vez que termine lo puedan reflexionar. Así que vamos con esta clase. Mi nombre es Valeria García Reyes y yo soy su profesora de Historia. Y como ven, nuestra clase es diferente y tiene como título, ¿Cómo aprendo? ¿Ya? Vamos a dejar de lado los contenidos que hemos hecho en clases anteriores y hoy día vamos a ver otra cosa. Entonces, ¿creen ustedes que es importante saber cómo aprendemos? ¿Sí? ¿No? Les cuento yo a ustedes que es importante saber cómo aprendo porque primero podemos comprender y autorregular nuestro propio aprendizaje y sabiendo esto, sabiendo cómo es nuestro aprendizaje, nosotros podemos planificar la mejor forma para poder aprender. ¿Ya? Entonces esto es importante porque nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a lo que nosotros aprendemos. Y el objetivo de la clase de hoy es distinguir los aprendizajes y habilidades desarrolladas en clase analizando e identificando las diversas formas de aprender. O sea, yo voy a distinguir, que es lo mismo que observar o ver, los aprendizajes y habilidades que hemos desarrollado en clase a través de todas las actividades y las vamos a ir analizando, o sea, examinando, detallando e identificando las diversas formas de aprender. Porque nos vamos a dar cuenta que hay diferentes formas de aprender. ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿Qué he aprendido? 2. ¿Cómo lo he aprendido? 3. ¿Qué habilidades he mejorado? 4. ¿Para qué me ha servido? Y por último, ¿para qué me puede servir? 5. Entonces, en el primer punto, ¿qué he aprendido? Es importante saber que durante esta pandemia se han enviado una serie de guías, videos, instructivos, actividades para que ustedes la puedan realizar en casa, ¿no es cierto? Pero es importante no solo que ustedes las hagan, sino que también puedan aprender y aplicar esto que están haciendo. Y nosotros, en nuestra asignatura de historia, en cuarto básico, hemos visto lo siguiente. Como lección 2, empezamos a ver América y sus paisajes. Ya, sabiendo que anteriormente, nosotros en tercero básico, pudimos conocer los continentes y saber que América es un continente, el segundo continente más grande, y que nosotros estamos en él, nuestro país. Entonces, pudimos ubicar América en el mundo. También identificamos las características naturales de nuestro continente y conocimos todo lo que tiene que ver con el relieve. También pudimos observar y comprender los climas de nuestro continente, ¿no es cierto? Acá. Y nuestra última clase tuvo que ver con el distinguir los paisajes naturales de América. Y ahí conocimos una serie de paisajes que están en este territorio, ¿ya? Esta fue nuestra última clase de hace unas semanas atrás. Entonces, de acuerdo a todo lo que se ha enviado y a todo lo que ustedes han aprendido, ¿qué palabras nuevas y datos curiosos e importantes han aprendido en estas clases? Entonces, en el instructivo de historia se pide que ustedes, una vez que puedan leer el texto de historia y den alguna palabra que no conocen, sean capaces de buscar su significado. Y el significado lo pueden buscar tanto en un buscador en internet como en un diccionario. Pero, ¿cómo lo pueden hacer? Si no lo han hecho, les voy a mostrar cómo. Ustedes, cuando estén leyendo cualquiera de los textos o cualquiera de lo que dice, de la información que está en el texto de historia, van a leer y se van a dar cuenta que se van a encontrar con palabras que no conocen. ¿Por qué? Atención, niños. Es importante que ustedes entiendan que no van a poder saber y conocer todo el significado de estas palabras. Entonces, aquellas que ustedes consideren que son nuevas, ¿qué van a hacer? Las van a subrayar. Con un lapicito, las van a marcar. Y yo aquí seleccione tres palabras. Extensión, diversidad e islas. ¿Ya? Extensión, diversidad e islas. Entonces, cada palabra que no conozcas es importante que las subrayes y las escribas en tu cuaderno. ¿Pero cómo la pueden escribir? Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a escribir un título. Por ejemplo, acá yo escribí el título 1 que dice, Actividad número 6, Ubico América en el Mundo. Luego, voy a hacer un título número 2 que dice, Palabras que no conozco. Y, por último, voy a escribir cada palabra y voy a buscar su significado. Por ejemplo, acá. ¿Se acuerdan las palabras que se eligieron en el texto anterior? Extensión, espacio ocupado por una cosa. Ejemplo, la extensión de un país. Dos, diversidad, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Isla, es una porción de tierra naturalmente y completamente rodeada por agua. Entonces, ahí yo seleccioné tres palabras y busqué su significado. ¿Por qué esto es importante? Por dos cosas, niños. La primera es que ustedes, al conocer estas palabras, van a comprender mayormente el texto que están leyendo. Y luego, estas palabras van a ser agregadas a su vocabulario. Entonces, cuando vuelvan a leer un texto y aparezcan estas palabras, ustedes ya las van a manejar. ¿No es cierto? También hay datos que son curiosos e importantes y que ustedes, idealmente, las deben escribir en su cuaderno para que después se puedan acordar. Y yo aquí dejé un ejemplo. Por ejemplo, me gusta conocer lo que es el relieve y lo que son las montañas y todas aquellas formas que se encuentran en la tierra. Esto yo lo escribí en relación a los contenidos que hemos visto, ¿no es cierto? Y me puedo apoyar también realizando un dibujo. ¿Ya? En el punto número dos, ¿cómo lo he aprendido? Les quiero contar que hay varias estrategias, ¿ya? Que se han ocupado para que ustedes puedan aprender. Entonces, me gustaría saber qué estrategia, que la estrategia es una acción que se hace para un fin determinado. En este caso, es su aprendizaje. ¿Cuáles de estas estrategias a ustedes le han servido para aprender? Y la primera estrategia es el video, que está hecho por la profesora. ¿No es cierto? Los videos que ustedes semana por medio ven. Luego, están también las actividades del texto de historia. Y por último, también hay desafíos que son actividades prácticas o juegos donde ustedes pueden plasmar sus conocimientos. ¿Ya? Entonces, tres estrategias para que ustedes puedan aprender. Video, texto escolar y desafío. Y de acuerdo a eso, ¿qué habilidades ustedes han mejorado? Entendiendo que la habilidad es la aptitud, talento, destreza o capacidad que posee una persona para llevar a cabo determinada actividad. Esto es el significado de la palabra habilidad. Y yo les quiero mostrar algunas habilidades que me parece importante que ustedes puedan conocer. Curiosidad. Curiosidad. La curiosidad, niños, es el deseo de averiguar una cosa. La sociabilidad es la cualidad de vivir en la sociedad, o sea, con las personas. La creatividad es la capacidad de inventar o crear. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El ingenio es la capacidad de imaginar o inventar alguna cosa. Y por último, está la resiliencia. Y esta es la capacidad para superar circunstancias complicadas que se nos presentan en la vida y poder levantarnos. Todas estas son ejemplos de habilidades. Y es indudable que hay muchas, muchas más. Pero cuando nosotros realizamos actividades en el colegio, estamos desarrollando las habilidades del pensamiento. Y las habilidades del pensamiento, ¿qué serán? Bueno, las habilidades del pensamiento nos permiten a nosotros procesar la información. O sea, procesar lo que estamos dando como conocimiento. Adquirir el conocimiento, podemos resolver problemas, también nos permite crear, analizar, etc. Y si ustedes se dan cuenta, en cada objetivo de la clase se presenta con una habilidad. Y las habilidades que nosotros hemos trabajado en historia, en cuarto, son describir, identificar y reconocer, clasificar y comparar. Y para estas habilidades puedan ustedes aprenderlas, es que tienen que entender que hay habilidades y distintas formas de aprender. Por ejemplo, les dejo esta fotito de un niño que está atándose los cordones, ¿verdad? De sus zapatos. Entonces, quiero que ustedes puedan acordarse cómo lo hicieron. Porque hay diferentes formas quizás de aprender a atarse los zapatos. Una de ellas es mirando cómo lo hace otra persona. Segundo es quizás que otra persona me pueda enseñar cómo hacerlo. Y la otra es que yo lo practique muchas, muchas veces. Entonces, ¿cómo ustedes lograron aprender a atarse los zapatos? ¿Se acuerdan? ¿O no? Bueno, esto también es una habilidad y nos da cuenta que hay distintas formas de aprender a hacerlo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque existen diferentes maneras de aprender. Por ejemplo, hay algunos niños que se sienten bien aprendiendo, escuchando información, memorizando, escribiendo. Lo importante, niños, es que ustedes conozcan su forma de aprender. Y acá es que yo les quiero contar que como hay diferentes formas de aprender, hay estilos de aprendizaje. Y lo que quiero que hagamos ahora es que ustedes escuchen muy bien cada característica de las diferentes formas de aprender para que ustedes puedan saber en qué estilo de aprendizaje ustedes están. Primero, veamos acá esto naranjito que está y dice aprendizaje visual. Podemos ver acá un ojito. Entonces, el aprendizaje visual tiene que ver con nuestra vista, ¿no es cierto? Escuchen las características para que sepan si ustedes pertenecen al aprendizaje visual. Primero, presentan dificultades con las explicaciones que son verbales. Otro, ¿eres muy observador? ¿Aprendes mejor cuando te enseñan de manera visual? ¿Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores? ¿Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos? Y por último, tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color. Si todas estas características pertenecen a tu estilo de aprendizaje, eres aprendizaje visual. Ahora, veamos las características del aprendizaje auditivo. Auditivo, acá están viendo un oído, muy bien. Entonces, tiene que ver con escuchar. Escuchen estas características para ver si ustedes pertenecen al estilo de aprendizaje auditivo. Primero, ¿aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice la profesora? ¿Eres capaz de recordar signos audibles, o sea, que se escuchan, con cambios de tono de voz? ¿Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más? ¿Se te es fácil las presentaciones y pruebas orales, o sea, donde tú tienes que hablar? ¿Se te es fácil relatar historias o cuentos? ¿Te gusta estudiar con música? Si todas estas características pertenecen a ti, es porque tienes un estilo de aprendizaje auditivo. Ahora veamos el siguiente y último, que es el aprendizaje kinestésico. ¿Otra vez? Kinestésico. Y acá tenemos un pie, porque el aprendizaje kinestésico tiene que ver con el movimiento. Escucha las características para ver si tú perteneces a este aprendizaje. Primero, ¿te gusta aprender a través de experiencias como prácticas en laboratorios, juegos y modelos? ¿Eres inquieto y te mueves constantemente y te cuesta concentrarte en una actividad? Otro, es que tienes la necesidad de expresarte siempre con tu cuerpo. Si estas características pertenecen a ti, es porque tu estilo de aprendizaje es kinestésico. Pero atentos niños, que no solamente podemos tener un estilo de aprendizaje, también podemos tenerlos todos o quizás dos. Lo importante es que tú sepas, con las características que yo te di, saber cuál es tu estilo de aprendizaje. Aquí nos dimos cuenta que todos aprendemos de manera diferente. ¿No es verdad? Pues bien. Tenemos habilidades y aprendizajes también en nuestra vida cotidiana. O sea, que en nuestro diario vivir, no solamente en el colegio, nosotros aprendemos. Por ejemplo, ven acá, TikTok. ¿Cuántos de ustedes manejan esta aplicación? Para poder aprender las redes sociales y aplicaciones, también tuvimos que utilizar aprendizajes y habilidades. O también, para el tema de los videojuegos, también utilizamos habilidades y aprendizajes diferentes. Y por último, para los deportes y pasatiempo, también tenemos habilidades y aprendizaje. ¿Cómo aprendieron a hacer cada una de estas cosas ustedes? ¿Lo recuerdan? Bueno. El punto cuatro nos dice de, ¿para qué me ha servido? ¿Para qué me ha servido todo lo que yo aprendo? Primero, las actividades que se han establecido y que ustedes han hecho, les ha servido para reconocer ideas y conceptos nuevos. Para memorizar y comprender ideas y conceptos nuevos. Para profundizar y entender ideas y conceptos nuevos. Es importante que ustedes sepan reconocer, memorizar y comprender, profundizar y entender todas las ideas y los conceptos nuevos que se presentan. ¿Y para qué todo esto puede servir? ¿Para qué todo este conocimiento a mí me puede servir? Todos los conocimientos que nosotros tenemos, no solamente en historia, nos pueden servir en nuestro diario vivir. ¿Para dónde puedo ocupar lo que yo aprendí? ¿Lo puedo ocupar en el colegio? Claro que sí. ¿Con mis amigos? Por supuesto. ¿En mi casa? Muy bien, sí se puede. ¿Y con mi familia? Ok, se puede. Tus conocimientos tú los puedes ocupar donde tú quieras. No solamente en el colegio. No solamente lo que tú aprendes se ocupa acá, sino que se va ocupando en tu diario vivir. ¿Ahora qué sabes? ¿Lo que has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué habilidades has mejorado? ¿Para qué te ha servido? ¿Y para qué te puede servir? Es que debes realizar lo siguiente. Y en esta oportunidad deberás reflexionar lo que has aprendido durante todo este tiempo. Y es importante que puedas conocer cómo aprendes. Y debes realizar la pauta de evaluación. Esta pauta de evaluación ustedes la responden, le sacan una foto y me la envían al mail. Pero para responderla deben seguir lo siguiente. Primero debe responderlas con letra clara. Segundo, deben evitar los monosílabos. O sea, no responder con no o sí. ¿Por qué? Porque deben fundamentar su respuesta. Y cuarto, tienen que tomarse su tiempo para reflexionar. Acá hay cinco preguntas las cuales ustedes las van a reflexionar y las van a fundamentar. Se van a tomar el tiempo para poder responderlas. Para evitar que me contesten con monosílabos como un solo no o un solo sí. ¿Ok? Y niños, les quiero decir que no hay aprendizaje sin error. Es importante que si ustedes tienen alguna duda con las actividades que se envían, me lo hagan saber. Por ejemplo, pueden enviarme un correo diciendo Tía Valeria, tengo una duda con la materia. O Tía Valeria, no puedo realizar la actividad número... O Tía Valeria, me cuesta mucho entender. O Tía Valeria, ¿me podría explicar otra vez? Yo con gusto, niños, lo voy a hacer. Muchas gracias, les envío un beso y ojalá que les haya gustado.